A todo mundo nos importa hasta cierto punto lo que opinen otras personas de nosotros, o de lo que hacemos, o de cómo pensamos. Entonces, de entrada podemos relajarnos, ¿no? Entonces, ¿por qué nos importa tanto lo que piensan de nosotros? Primero, porque el ser humano desde el inicio de la historia ha vivido en sociedad. O sea, hemos vivido... Somos seres sociales. Somos seres sociales, es el primer punto. El segundo, nos importa demasiado porque somos seres creados también con la necesidad natural, intrínseca, de sentirse, perdón, amados, queridos y valorados. Por eso nos afecta tanto que nos desprecien, que nos deshonren, que nos traicionen, porque todo ser humano buscamos sentirnos apreciados, aprobados y amados. Y tercera razón, pues porque afecta de alguna manera nuestra autoestima. El hecho de que alguien nos ofenda, nos apruebe, nos desapruebe, eso atenta contra nuestra autoestima. Cuando a mí me preocupa tanto lo que piensen los demás, porque eso me afecta emocionalmente, le estoy dando el poder y le estás dando el poder a un fulanito, sutanito, perenganito, decidir sobre tus emociones. Lo que estás haciendo, aunque suene feo, suene tonto y hasta ridículo. Ay, no te conozco, pero toma, te doy el poder, la potestad de decidir sobre cómo me voy a sentir. Mi valor como persona no depende de lo que otro piense o diga. Que solamente te importe lo que piensen relacionado a lo que te puede llevar a mejorar. Es decir, si lo que otros piensan de mí son sugerencias, observaciones que me pueden ayudar a crecer, pues por supuesto que ojalá nos importara. ¿Qué otra cosa nos puede importar? Lo que piense la gente que verdaderamente nos ama, nos valora y es gente realmente importante para nosotros. La tercera cosa que yo sí recomiendo de darle importancia de lo que otros piensen, va relacionada a tu reputación como persona. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la reputación es lo que te va a abrir o te va a cerrar puertas. Termino con Proverbios 22.1 que dice, es mucho más valioso que el oro y la plata, es una buena reputación. ¡Un aplauso!